De Iztapalapa, Laura Rosas Martínez, 62 años. Ayer hablaban del señor Alejandro Rosas. Considero que su participación es excelente. Lo veo en el rincón de los conspiradores. Los felicito a todos. Los quiero mucho. Héctor es un guía para mí, ya que no tengo papá y mamá. Así que sigo sus consejos. Lo escucho desde que estaba a la W. Lo oía desde un radio con pilas. Pues hay que seguir con la costumbre, sobre todo si usted la considera sana. Hay que volver hacia los buenos hábitos, aquellos que nos hacen elevarnos un poquitito, ¿no? Aunque sea cada día. Gracias. Amnistía Internacional en Nueva York decidió por votación impulsar políticas en el mundo que favorezcan la legalización de la prostitución. Qué bueno. Y aquí Carán contrata una campaña que ha cometido errores garrafales encarcelando a gente que, pues, no está forzando a las muchachas a ejercerla. Es que, mira, ahí estás dando el punto que hace la diferencia. Prostitución se podría tomar como una actividad que tú, como mujer o como hombre, ejerces por tu voluntad de otorgar ciertos servicios, entregar ciertos servicios y recibir a cambio una remuneración. Y la trata es diferente. Es cuando se llevan, obligan, secuestran, recogen, reclutan de diferentes poblaciones, diferentes lugares, a jovencitas o jovencitos. Es distinto. Parecería que en algún punto se hablaría de lo mismo, pero no. Son dos cosas muy distintas. Aquí en México se tomó la costumbre de hacer razias en cabarets y tomar prisioneras a coristas o bailarinas de origen generalmente de Europa del Este. Y se acusaba tanto a los empresarios como ellas mismas de trata de personas. Tu segundo apellido. Cállate a los meseros. También. Y a los clientes. A los clientes. Pues sí, es que una vez legalizando la prostitución, eso es lo que se hizo en Europa. ¿De dónde nos habla? Se acabó con el tráfico de blancas. Porque ya ellas son empleadas y pueden irse a donde les conviene. Díganme. Claro, yo creo que aquí el punto es que, como está hoy en México, por ejemplo, la prostitución sí está muy ligada muchas veces a la figura esta del que llaman el padrote, ¿no? El que las maneja. Que entonces ya hay una explotación de alguien. Que sea la palabra. Horrible. Yo me negaría a pronunciarla. Que es el que finalmente sí está explotando a las mujeres. Si hubiera esta liberalización y sobre todo una serie de leyes que pudieran garantizar a las mujeres que lo quieren hacer por cualquier razón, pero voluntariamente y libremente, creo que sí podrías combatir mucho más fácil la trata. ¿Sabes cuál es el ejemplo clásico? Bueno, escuche por su rara y ya puedo creer. Ámsterdam. Exactamente. Con sus aparadores que incluso van variando según transcurres, cuentan por la calle donde están ubicadas. Y van bajando de precio, de belleza y de categoría. Sí, efectivamente. Que están a punto de desaparecer igual, ¿eh? Cuentan la gente de por allá que no les dan más de dos o tres años. Están poniendo en su lugar locales con chavos que hacen arte. Les hacen un examen y se los dejan gratis porque el gobierno ya no quiere distinguirse por eso. Es una lástima, ¿no? Porque pues es el gran atractivo turístico. No, no, no creo que sea el principal motivo de visitar esa ciudad, sino que sí es un manchón, digamos. La droga y la prostitución lo quieren evitar. Porque el otro, ahí exactamente en la misma zona donde están las vitrinas, están los fumaderos de opio, marihuana y está legalizado. O sea, tú puedes, así como, opio no, perdón, marihuana. Pero ahí cuando vas, puedes, como si fueras un café, te dan el menú de si lo quieres en brownie, si lo quieres en pipa, si lo quieres en cigarro, si lo quieres de sabor, si lo quieres bebido. O sea, verdaderamente es toda una industria, pero evidentemente son cosas que junto al museo donde está Van Gogh o la casa de Ana Frank, pues de pronto estás en las vitrinas y comiéndote un brownie de marihuana. Rembrandt. Rembrandt, claro. Ya la tiene.